¡Hola y buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Esto es Torichovic Gamer Bueno chicos, nada, estamos aquí en FIFA 15 Vamos a jugar en temporada, ¿vale? Porque ya ganamos la copa de Ultimate Team Y nada, vamos 34-12-20 en el historial Aunque, bueno, en el historial de temporada es 30-12-20 Y nada, bueno, la copa es que la ganamos ahí del tirón, ¿no? Y nos salió bastante bien Y... Ya acordaréis que antes estaba en División 4 Intenté subir a División 3, ¿vale? Antes de hacer el siguiente vídeo Pero perdí el último partido y me quedé justamente a las puertas, ¿no? Porque claro, ya me quedaban creo que 3 partidos Yo tenía... No sé si eran 9 puntos Y gané otros 2 pero perdí el último y no me metí, ¿vale? O creo que fue así... Sí, sí, fue así, me quedé a nada, ¿vale? Y nada, empezamos de nuevo en División 4 Pero bueno, ya con los 3 primeros puntos que lo he ganado yo solo jugando, ¿vale? Porque también juego yo solo Porque si no, yo qué sé Juego también a veces solo, ¿no? Cuando me aburro y digo, ¿qué hago? Digo, pues me pongo a echar un Ultimate Team Y voy subiendo poco a poco Y llego ante arriba, ¿no? Para luego... Eh... Tener... Tener... Eh... Más vídeo y demás, ¿no? Todas las lesiones curamos a un Zil, ¿vale? Eh... Curamos... Curamos a un Zil Y... Vamos a ver, porque yo puse aquí a Silva Lo cambié por Coutinho o por Cabella Lo que pasa es que Cabella es que un jugador que es que me encanta Me tiene enamorado y... Y no sé, es que me... Es que a mí Cabella... Es que me encanta, la verdad Es que no tiene otra palabra Es que... Es Cabella Y nada Por ahora ningún fichaje ni nada Porque aún no me han recargado 200.000 monedas Aparte Eh... Tenía que hacer ahora los vídeos y demás Y eso, ¿vale? Para que me dieran otros 200.000 Y... Claro, como me dieron la última 200.000 tarde Pues no he podido hacer esta semana Tres vídeos, ¿no? Como tengo acordado con ellos Acordarse que aquí en la descripción Eh... Tenéis... Tenéis todo, ¿vale? Eh... O sea, el link de la página Ya sabéis Una cosilla más Eh... Si compráis en la página de aquí abajo, ¿vale? Eh... Tenéis que saber que... Que si compráis con mi código Luego a mí me darán más monedas, ¿vale? Para hacer los vídeos O sea, es como... Es como un agradecimiento, ¿no? Digamos Por decirlo de alguna manera Si compráis en esa página Con mi... Con mi código Eh... Pues... Eh... Por número de venta Pues... Tendré yo más monedas, ¿vale? Y... Eso va así, ¿vale? A ver si... Hombre, la verdad es que... Te compras 100.000 monedas O cosas así Y... Yo que sé, ayuda bastante, ¿no? Como te compra un jugador bueno O te hace un pago pen Y te toca algo Muy bueno Y dices, bueno Pues... A ver si tenéis 100.000 monedas Tengo 200.000, ¿no? Estoy un poquito ronco, ¿vale? Perdonadme No... Tengo el agua... O sea, tengo el agua en la mesita La tengo allí en la otra esquina No me voy a levantar ahora Vamos a ver Porque tiene buen equipo Por lo que parece Tiene a Sturri y demás Y vamos a ver Si nos vale a nosotros con Remix Vamos a ver Vamos a jugar defensivo, ¿vale? Este sí quiere meter Con Balotelli Uy, uy, uy Menos más Se la hemos quitado bien Buena, compa Ni joder Qué bueno eres, tío Vamos a ver Venga, va No parece que... ¡Hala! Escucho que me voy a cortar el balón A ver, cuidado, ¿eh? Cuidado con los pases Vamos Buena, compa Ni joder Qué buena Vamos a ver Vamos por aquí abajo Vamos a abrirla Ahí, la pierdo No, lucha Venga, bien Esa es mía Buenísima Vamos a ir por la banda Esperamos que se marque Ahí, qué buena Madre mía Al primer toque Vamos Saco una ruleta Le pego Al palo No me jodas, chaval Con lo bien que había salido la jugada, ¿eh? Al primer toque todo, ¿eh? Venga, va A defender ahora A defender Venga, va Cuidadito, ¿eh? A ver, a ver Aquí abajo Cuidado por el medio Vamos a ver Recorte Cuidadito Cuidadito con el chute también Porque la puede abrir La puede de abajo Se la cortamos Nada Se ha metido ahí Con una suerte Increíble Pero nada Despejamos Venga, bien A ver si podemos sacarla Nada Seguimos aquí atrás Cuidado porque este va a ser muy atacante Durante todo el partido Eso nos falta Ahí estamos La damos aquí atrás A ver si se desmarca Nada A ver si la podemos recuperar Uy Por poca, ¿eh? A ver, cuidado con esto que se desmarca Vamos, company Company Buena, company Buena Aunque ha sido falta No, no, déjala, déjala Ah, bueno Ha pitado falta al final, ¿no? Sí Cuidado con la falta Porque hay aquí las clavas Como si nada Como sea tan bueno Como yo tirando falta Se acabó Oh, he tocado la barrera Y he tocado la mano del portero Venga, va Uy, uy, company Que te tragan el balón Pero de una manera Increíble Venga, vamos a ver Vamos a ver La damos aquí Porque no me queda otra La verdad Puf, no sé lo que hacer La damos aquí Eh, cuidado que se me va el balón Bueno, la damos abajo otra vez Por lo menos nos quitamos Algunos de encima Toma, churre Uy, uy, uy El centro que viene Va Vamos Ahí, que me poco la vaina Recupero Joder Venga, va Atrás, atrás, eh Se cree que se va a meter Pero no Ahí atrás Buenísima, muy buena Venga, vamos a ver Puse a oscila al final De MC A ver, a ver Ese balón no llego Lo sabía que no llegaba Ay, cuidado Venga, a ver, a ver Cuidado atrás Que nos falta Ah, no, no nos falta nadie A ver, a ver Uy, uy, uy Es que es demasiada suerte ya Venga, va Para afuera Bastante difícil defender Este partido, eh Uy, uy, uy A ver, espérate A ver si podemos abrir Aquella banda Vamos para Alexis Uy Venga, va Es que no tenía otra cosa La verdad Estamos todos muy bien Cubiertos y demás Vamos a ver Defendemos, eh Venga, va Ahí ayudando Venga, buenísima Con la ayuda Vamos a ver Si ese pase llega Muy buena para Alexis Vaya visión Vamos a ver Se lo voy a poner a Remy De cabeza Vamos Remy Ay, la ha cortado El defensa Que bien Que buena Vamos a ver Venga, defendemos otra vez El partido está loco El partido está loco, eh El partido aquí no se sabe Quién va a llegar antes Y quién va a marcar Pero cualquier fallo de los dos, eh Y la verdad Que yo la he tenido Mucho más clara Pero vamos Vamos a ver Porque salimos mucho Al contraataque, vale Mira esa A ver ese balón Vamos Nada, nada No llega, joder Venga, va No está mal, eh Hemos empezado bien Pero el partido No va a ser fácil Está claro A ver, a ver Cuidado ahí arriba Nada Otra vez Puede que la de ahí arriba O la sigue metido por el medio Pero nada Le quitamos el balón rápido Hacemos una pared La ponemos ahí en el medio Espérate que la recupero Vamos Claro que sí Uy, ese pase Qué bueno era Qué bueno era ¿Es falta mía? ¿O falta de ellos? Es que macho Yo no le he dado al círculo ni nada Yo solamente le he dado la X He seguido corriendo hacia adelante Y ya está Ah, vale, va Falta Falta de ellos Vamos a ver ¿Con quién pego la falta? La verdad es que Dimaria Vendría muy bien Vamos a probar con Dimaria Desde aquí ¿Por qué no? Vamos a ver Uf ¿A dónde iba ese balón, chaval? ¿A dónde iba ese balón, eh? Puede que un poquito más ajustado A la derecha Y eso entraba, eh Eso entraba Lo que pasa es que el portero Ha estado bien ahí Vamos a ver Amiga, apoyarnos rápido Dando pases rápidos Vamos a ver Si intento esta individualidad Me meto por aquí Buenísima Vamos a ver Que me voy a meter en un centro Hacia atrás Nada, se la quería dar a Remy Que estaba aquí afuera A ver, a ver Cuidado ahora Porque salen arriba A ver, cuidado con esos pases Vamos, Dimaria Llegas Bien, bien aguantado Bien aguantado Solamente le queda el pase de arriba ahora A ver, a ver Nada, porque se prefiere hacerse la él Pero nada Pierde el balón Vamos a ver Damos la vuelta Ahora damos aquí a Dimaria Y ahora metemos ese pase ahí Para Alexis Sánchez Vamos a ver Centro, a ver si sale bien Vamos, que va entrando Churril Uf Vamos, espérate Hay que recuperar el balón fuera Uf Vamos a ver Venga, va Vamos a ver Cuidadito Abajo Vale, bien La recupera Ah, la he vuelto a perder La velocidad de Dimaria No vaya A ver, que no se hagan hueco No perder el balón ahora A ver, a ver Ahí abajo Nada, no podemos tocar el primer toque Pero bien, recupero otra vez Dimaria La abrimos ya la banda La bajamos abajo para Dimaria Ahí la tiene Se la devolvamos a Remi Ahora se mete Dimaria Vamos a Rimaria con la velocidad Hacemos recorte Nada, se me queda un poquito corto el recorte Luego Lo tenía que haber hecho un poquito antes, ¿no? Pero bueno, venga, bien No está mal Vamos a ver Cuidado que me la quiero hacer, ¿eh? Nada Bien, perfecto Bien defendido Vamos hacia arriba Nada, para devolverlo otra vez Vamos a ver Cuidado aquí, defender Bien Uh, se me ha ido Se me ha ido No, está Compari Buenísima, Compari Joder Qué buena entrada al cuadrado Uf, me la he jugado ahí con el penalti, ¿eh? Pero venga, bien buena Vamos a ver Cuidado con el corner, ¿eh? A ver, a ver Uf, qué mal ha salido Bueno, ¿a dónde iba Courtois? Qué cagada de Courtois, ¿eh? Uf, ¿a dónde ha ido, tío? Ni idea Ni idea Vamos a ver Esta con Di María Lo dudo Exactamente Ah, bueno Pero esta la recupero Venga, vamos a ver esta Vamos a ver Me meto con el churras El centro Nada, corner Venga, va A ver si podemos aprovechar el corner Está bastante igualado el partido Y lo equipo, ¿eh? Vamos a ver si la podemos poner Allí al segundo palo Un poquito fuerte Vamos Uf, la pillo con un moreno Me meto por ahí en velocidad Nada, no hago nada No hago nada Cuidado con la contra, ¿eh? Cuidado con la contra ahora Allí arriba Vamos, Coleman Ay, la pierde Colliman Vamos, Di María Ayuda a defender Venga Company No te comes recorte Uf A ver, a ver, a ver Uf, buena Courtois Uf Madre mía Madre mía Venga, pues nada Fiz de la primera parte Madre mía Qué primera parte, chicos No sé Yo lo veo todo muy igualado, ¿eh? Hombre Ha chutado más que yo Es que no me lo ha parecido, ¿eh? Bueno Yo es que Yo he centrado más, ¿no? Y no he tenido suerte de rematar Así que Puede ser por eso Así que Nada de nada Vamos a ver, espérate Mira qué pase estoy viendo ahí Uf Era buenísima Espérate Uf Le quería haber despegado de primera Uf Era buenísimo el recorte de Alexis Sánchez Nada, bien, bien Eso falta, tío Pero Se han caído los dos, hombre Venga, va A ver, cuidado Seguramente se la pase A ver, arriba Uy, si lo hubiera pillado con Di María Vaya contraataque Cuidado, cuidado ahora Porque puede hacer cualquier cosa Cualquier movimiento, ¿ves? Venga, buena Bien defendido Uy, 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 cuidado Ah, vale No, no coge el balón Uy, uy, uy Qué difícil el partido, ¿eh? Yo creo que si no ponemos ofensiva No vamos a ganar el partido, ¿eh? Porque al estar muy igualado Y jugar nosotros defensiva Va a tener más ocasiones que yo, ¿eh? Si queremos igualar esto Y tener alguna oportunidad De hacer algún gol A lo mejor sería lo suyo O jugar ofensivo A vez de defensivo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Voy a seguir con la Con la Con la mía táctica Vamos a ver Cuidado El tiro Uff 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 Parado de Courtois Madre mía Gracias Courtois Por Dios Vamos a ver Va a estar difícil ahora, ¿eh? Uff Estamos muy metidos atrás Hay que salir Hay que salir de aquí Madre mía Qué cagada Madre mía Uff Vamos a ver A ver si yendo por abajo Se la podemos dar a Remy bien Vamos Remy 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 Ah, qué pena Se me va justa Venga, a ver Vamos a hacer un cambio Después en el centro del campo Vale, vamos a poner a Coutinho Uy, ahí le deberíamos haber quitado Ese balón, ¿eh? Eso Eso es suerte, tío Uff Uff Uy, madre mía Madre mía Uff Qué cerquita ha estado el gol ahí Vamos a ver Venga, va Hay que espabilarse, ¿eh? Hay que espabilarse ya Si no vamos a perder Vaya pase Madre mía Nada, eso estaba Enfra de juego Así que nada Seguramente De el pase aquí abajo Nada, no lo da Bueno, por el ataco Vale Buenísima Vamos para Remy Te doy el pase ahí No creo que sea fuera de juego Uff Nada Cuidado allí, ¿eh? Vamos con el churrel No llego Así que le tengo que atacar Uff Se me va con Warcote ¿Cómo corre? Uff Venga, buena 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 Alberto Venga, a ver, eh Cuidado con el corner otra vez Que Que Courtois ya lleva dos fallos Muy claros, ¿eh? Uy, uy, uy Vaya despeje Que malo Uff Madre mía Venga, cuidado, cuidado Venga, vamos Voy a hacer cambios, ¿eh? Voy a hacer cambios Voy a cambiar a Silva Seguramente la otra banda También haga algún cambio Venga, tío Me la meto en propia De verdad Pero si le he dado hacia atrás Mira lo que ha hecho, tío Le he dado hacia atrás, ¿eh? Le he dado hacia atrás Pero yo creo que como el jugador Venía desde atrás No podía girar el cuello No tanto, hombre Es que no se puede partir el cuello Vamos a ver Vamos a ver algún cambio Vamos a cambiar a Silva Vamos a poner A Cabella Y vamos a cambiar Y vamos a poner a Hualco, ¿vale? En la defensa Vamos a cambiar a Nuova Y vamos a poner a Chiliche Y ya está Arriba no vamos a cambiar nada Vamos a intentar conseguir empate ¿Vale? Y hasta que se hagan los cambios Lo mismo pasa Algo más, ¿no? Así que vamos a ver Vamos a ver Cómo Cómo lo hacemos ¿Vale? Voy a poner ofensiva Porque ahí se veía venir Que iba a llegar el gol Y al final ha sido un gol impropio O sea que Tampoco Ha sido una del otro mundo Pero bueno Vamos a ver Me cago en la leche, chaval Las que he tenido, tío O las que estoy Mira, lo he perdido tiempo, ¿sabes? Venga, va Que como te meto un gol Me voy a reír Madre mía Lo que está escrito, ¿eh? Además que tengo ganas Tengo ganas de marcarte Vamos a ver Nada, llego yo Venga, buena para el portero Sacamos despacito Porque estamos aquí solos Y la tocamos ahí La tocamos aquí adelante Buena Vamos a abrirla aquí un poquito Y ahora Pase Uy Le había pegado, ¿eh? Le había pegado Uf Lo he intentado ahí ya Porque era la oportunidad clara, ¿no? Vamos a ver este córner Vamos a ver si yo tengo suerte Vamos, company Ay, qué pena Venga, va Vamos, ¿eh? Otro córner Venga, vale, buena Vamos a poner la cosa al portero Vale, la vamos a abrir un poquito Joder, macho Estoy Vamos a ver Vamos a ver Voy a intentar ponerle al primer palo, ¿eh? O haz nada Espérate, espérate La cojo yo con Alexis Sánchez Vamos a ver Mmm No es fuera de juego Es fuera de juego, ¿no es? Sí, sí Es fuera de juego, joder Venga, va No sabía qué hacer ahí Pero sigue corriendo Me cago ya en la leche Vamos a ver Vamos a ver Venga, va Otra ofensiva, ¿vale? Joder Joder, vaya Churre el tío En buen momento Decidí irte para arriba ¡Hala! Menos mal Si no se acaba ya el partido, ¿eh? Venga, vamos Vamos a ver Vamos a ver Por ahí Vamos Joder Espérate Uy Vaya cañito, tío Está solo, ¿eh? Espérate Uff Venga, buena Bien defendido Joder Pero si es que Madre mía No la falles ¡Vamos! En el minuto 90 Buenísima Vamos Si es que no lo merecíamos Joder Venga, va Bien, buena Joder Toma Bien Uff Por perder tiempo Gilipollas Ahí estamos Venga, buena No se pierde nunca tiempo en FIFA Joder Qué asco de agente Me pone muy alterado Ya me relajo Eh Yo creo que si al principio hubiéramos salido algo más ofensivo Podríamos haber hecho algo más Y la verdad es que las ocasiones que hemos tenido algunas No las hemos aprovechado bien Pero bueno Hemos tenido también un postre con Alex y Sánchez Vamos a poner defensivo ahora Porque ya, bueno Al final del partido ya aguantamos Espero que no me marquen Porque si no Es que Eh Defensivamente Yo creo que he jugado mejor O sea, bueno He tenido también más oportunidades de jugar Vale, defensivamente Alex, me lesiona el churro justamente en la carrera No me deja una oportunidad más A ver Eh No creo que la pueda tener Aquí estoy muy Uy, uy, uy Me han quitado el pase Madre mía No Era otro pase más arriba Y luego Otro más abajo Madre mía Había salido perfecto, eh Yo creo que este partido lo podía haber ganado Lo podía haber ganado, chicos Pero bueno No me ha salido nada al final Y en mala suerte, vale Vamos a ver Eh Son Es un puntito más Oye Algo es algo Y Y ha estado emocionante el partido, ¿no? Eso ha sido lo bueno, ¿no? Que ha estado emocionante Y hemos tenido partido para el rato, ¿no? Madre mía El campo está casi vacío, tío No va a nadie a verlo Ha tenido más chutes ¿Vale? Courtois ha participado más Y es verdad que luego Me he marcado yo algo en propia Y Y bueno Hay que verlo todo un poco, ¿no? Me he marcado yo algo en propia Ha tenido más ocasiones, sí Luego Al final del partido Ha tenido más En posición he ganado yo algo Y claro Una posición de 53 Durante todo el partido Es buena posición, ¿eh? O sea que No ha estado mal el partido Y Y Y bueno La precisión de los tiros se nota, ¿no? Donde Donde Él ha tirado más a puerta que yo Y Y También ha tirado más, ¿no? Eh Vamos a ver Continuar Eh Pues nada Un puntito Y nada El siguiente episodio Pues más o menos de lo mismo, ¿no? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Like favoritos Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!